Existe la exposición en estos días, en las redes sociales, exposición que todos estamos prácticamente a nuestro día a día, tanto tú como yo, como cualquier persona que tiene alguna red social, la que sea, está expuesto a cosas, por ejemplo, que yo ahora, no sé, voy a comer a tal lugar, le tomo una foto a mi comida y pongo dónde estoy. Entonces, estoy exponiendo mi vida hasta cierto punto. Pero esa misma exposición hace que nosotros tengamos ciertos estereotipos o cierto pensamiento de cómo son las personas en realidad cuando solo te están mostrando el lado bonito. Exacto, porque como decía una vez una persona, yo acabo de pelear con mi pareja y no voy a estar subiendo eso a mis redes sociales para presumirlo, porque eso no se presume. Entonces, las redes sociales son como un mundo alterno a la realidad y eso sí no es una realidad, a diferencia de lo demás que estábamos hablando. ¿No piensas que a veces ahora los jóvenes viven como cierta presión social, por así decirlo, al ver ese tipo de contenido todos los días? Sí, definitivamente. O sea, está este, ¿cómo se llama esta fobia? El FOMO. El FOMO es una fobia a no estar actualizado, a no estar en tendencia, a no saber qué es lo que está pasando en las redes sociales y el internet. O sea, creo que sí. O sea, nos alimenta de estereotipos, como decís. Alimenta discursos de odio, posturas, posiciones. Sí, yo creo que todos. O sea, siento que ahora tal vez nosotros, que no fuimos tan de redes sociales desde muy pequeños, porque sí, o sea, sí. Ahora sí. Ahora sí, pues, o sea, ya teletrabajamos y todo. Pero sí, yo lo veo y es bien importante. Ah, yo creo que ahí entra como la filtración y selección del contenido que consumís, ¿va? Y también la descontaminación de vez en cuando. La descontaminación digital, sí. También y utilizar también el algoritmo a tu favor, ¿va? Porque si consumís basura, basura te van a recomendar. Exacto, sí. Regresando con la vida de los jóvenes que yo, o sea, a mí me gusta mucho platicar de los jóvenes porque yo ya no soy un joven, no me considero joven. La verdad. Pero no soy de los que se mantienen. Primero, yo no me mantengo en el celular todo el tiempo, aunque parezca que sí, porque pues básicamente eso trabajo. Pero no me mantengo en el celular. Soy de los que nunca escriben WhatsApp, nunca platica por ahí. Yo prefiero una llamada a la antigua y platicar con la persona. Y me puedo pasar hasta cinco o seis horas platicando con alguien. Pero no soy tanto de redes sociales, aunque de vez en cuando sí me gusta poner alguna otra tontería o me gusta ver algún meme. Porque pues así es la vida. Pero no crees o que ahora la manera que se está utilizando para cerrar ciclos, como se le llama. Antes era, no sé, cortarse el pelo o algo así. Ahora es quitar tu foto de perfil. ¿No has visto eso? Sí, sí, sí lo he visto. Yo nunca lo hice, la verdad, pero tengo unos amigos que se lo han hecho. Pero bueno, yo no sé, no los quiero criticar a las personas que hacen eso, pero por favor reflexionen. Dejen de hacer eso. A mí me da risa. Sinceramente. A mí la verdad sí es algo que me da risa. O sea, lo entiendo, pero me da risa. Hay una cosa que también hacen, no sé si lo has notado o algunas personas, lo que hacen es desactivar la cosita azul del WhatsApp. Entonces lo ponen invisible cuando están en ese mood, quitan su foto de perfil y ponen esas dos cositas que no se miren. Y yo solo me pongo a pensar, o sea, mano, tenés treinta y dos años, dejá de hacer eso. Pero bueno, es su manera de desahogarse, por así decirlo. Yo la verdad es que mi manera de desahogarme es usando Twitter.